La ventaja de andar en moto es que llegamos muy rápido, donde no se nos han quitado. El traje tan elegante de una gama, como que no va con el casco de la moto, se nota que no llegó un limusino. Esta es la Catedral de la Inmaculada Concepción, en Ibargué, frente al Parque Semargo de Ibarra. La ventaja de la Catedral de Pueblo. La ventaja de la Baja cuadro de Los Alamos. Trabajo de la Paz El parque se montó el lugar. Estamos calentando la onda ACV 350 Haynes. Uy, traté de arrancar y se apagó. Pero es porque estaba la pata extendida. Bueno, está bien estos mecanismos de seguridad. Primera vez que me pasa. Vamos a dar un recorrido por el centro de Ibaguez de Nochi. Vamos por la carrera tercera. Vamos a dar la carrera a la calle. ani. Vamos a dar la carrera. Vamos a dar un recorrido por el centro. Vamos a dar un recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Un comentario que me hicieron es sobre algo que dije sobre el recalentamiento de la moto Le dije que había andado a 115 kilómetros por hora y que no notaban ningún recalentamiento Vamos por la carrera cuarta Me dicen que la moto cuando se refrigera con aire a esa velocidad no se recalienta Ella se recalienta más cuando está quieta con trancones y altas puntos de tráfico Tiene razón Al menos suena lógico Pero igual Bogotá es una ciudad de permanentes trancones A toda hora y como han visto generalmente yo hago cola detrás de los automóviles Entonces peor se recalentaría más la moto pero no siento ningún calor que me afecte El ingeniero mecánico conocido me dice que es debido O sea la buena refrigeración de la moto es debido a que el pistón tiene un recorrido largo Y hace que las revoluciones sean lentas al contrario de una moto que funciona con revoluciones muy rápidas Por eso el sonido tan particular de esta moto y por eso es que no se recalienta tanto como las otras de altas revoluciones Las revoluciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!